Libro de Dios, bendice a tu Señor. En la alegría de cumplir 30 años, la sección de la versión nocturna de Quima Guélez, vamos a agradecerle al Señor especialmente por la vida, los trabajos, nuestra familia, nuestra fe, y todo lo que Dios nos permite. Decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunidad en el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Preparemos nuestro interior. Dios que es perdón, Dios que es misericordia, Dios que tiene paciencia con nosotros, a pesar de que a veces nos equivocamos, y damos perdón. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pegado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. La Comunidad de la Comunidad de la República, Cristo te enviará, Cristo te enviará, Cristo te enviará, nosotros te enviará. Señor te enviará, Señor te enviará, Señor te enviará, nosotros te enviará. Gloria a Dios en el cielo.